Título de amor y 26 de mayo. No sólo era la perfecta compañía a nivel profesional para Diomedes Díaz, Juancho Royce también fue su compadre y su amigo. Por eso el cacique de la junta manifestó, consternado, que se siente solo y lloró, con llanto de hermano, al conocer la noticia de su trágica muerte y la de sus otros compañeros. A sus 36 años el Conejo Royce se fue dejando una carrera llena de éxitos. Una mujer enamorada con quien se casó hace poco más de un mes, Jenny Cecilia Durex, y un pueblo que venenaba su manera de tocar el acordeón, más que con las manos, con el corazón. En San Juan del Cesar la gente asumió con incredulidad su desaparición. Salieron a las calles mientras la alcaldía decretaba Día de Duelo y en las viviendas se izaban las banderas en honor de su apreciado paisano.